Recupera Gran Caneña que ha empezado el partido muy concentrado. Alvisi. Alvisi buscando algún socio con problemas ahora. Ahora encontrará a Valkerowski. Y ahora la tiene Brusino. Brusino. El pase interior para Valkerowski. Castigando. Ahí la defensa. Alvisi. Organizando el ataque en estático. Encuentra Nico Brusino. Brusino cambiando para Schurnas. Es de tres, 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 es de tres. Barran Basas. Hacia Nico Brusino. Lo hace el bloqueo de Stevic. De nuevo Basas. Basas cambiando para Brusino. Abierto, va a ser de tres. Otro triple de Nico Brusino. Como si fuera un tiro libre. Es un anotador de los que se pagan. Lo que pasa es que le ha cambiado mucho de equipo. Ha estado jugando en China. Ojo al triple, ojo al triple. Porque van ocho triples ya para el Granca. Se suma la... Ambro Albici. Buscando a Brusino. Brusino se va para adentro Nico Brusino. Imparable. Once puntos ya para el Santo Acesino. Es que es otra... Es bastante desastroso. Veamos esa transición. Posibilidad de anotar fácil. No consiguen conectar el pase. Pero Eric Green ya está en 12 puntos. Brusino de tres. Es el cuarto triple de Nico Brusino.